¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de La Pera Limonera? El programa que os alimenta en cuerpo y mente, porque la cocina y cocinar es un acto de amor. Efectivamente, es una frase que a mí me encanta especialmente, más que nada porque es una verdad como un templo. Oye, que de vez en cuando hay que ir recuperándola, así a modo un poquito de lema del programa que hacemos. Me parece como lema inmejorable. Y además, mirad, hoy tenemos, pues sí, una cocina original, muchas veces lo hacemos, pero es verdad, y jugando un poco con la vista, con los trampantojos. Hacemos muchas veces coger un plato muy clásico, darle una vueltecita, renovarlo, sobre todo en la presentación, y es precisamente lo que vamos a hacer con el primer plato. Vamos a jugar y la brandada. Vamos a mezclar. Pues juntamos a más. Bacalao. Una ensaimada de brandada y bacalao. Eso es. Y luego, pues una parte dulce que de vez en cuando también nos gusta, unos crujientes. Unos crujientitos de chocolate con frutos secos que van a estar tremendos. Muy sencillito, el postre de hacer en 10 minutos. Sencillito y crujientito. Todo rima. Bueno, pues vamos a comenzar por esa ensaimada de brandada de bacalao que promete, y vamos a repasar qué es lo que lleva. Para no aturullar, hemos separado las preparaciones en dos partes. Vamos a centrarnos, ¿verdad que sí? Vamos a centrarnos primero en la brandada y luego ya iremos con el tema de ensaimada, que en realidad es muy sencillito, ya lo vais a ver. Necesitamos medio kilo de bacalao desmigado en su punto de sal, perejil, dos dientes de ajo picados y dos dientes de ajo enteros. Y por aquí tenemos medio litro de leche, 200 gramos de nata y dos patatas para coger 200 gramos de esa patatita cocida. Con esto ya hacemos un pedazo de brandada tremendo. Vale. Aquí nos paramos de momento. Hasta aquí puedo leer. Es que me lo has quitado, Mayra Gómez. Mayra Gómez, qué bien. Y hasta aquí podemos leer. Pues eso, vamos a jugar. No, no, yo voy a por el chaletén Torrevieja. Venga, vamos a por ello. O sea, yo quiero que cocinemos. Claro que sí. Bueno, eso no tendría ningún sentido. Vamos con ello. Vamos aquí, claro. Ponemos dos dientecitos de ajo con la leche. Vamos a cocer el bacalao en leche porque la cocción del bacalao en la leche le sienta de maravilla. Lo suaviza, le quita ese toquecito fuerte que tiene el bacalao. Así que lo cocemos en sal. Cocemos a fuego suavecito con 250 gramos, perdón, con medio litro de leche, los 500 gramos de bacalao. Ahí está. ¿Cuánto tiempo hay que cocerlo? ¿Cuánto tiempo hay que cocerlo? Buena pregunta, Itana. Cinco minutitos son suficientes. No hace falta más. Y mientras tanto, vamos a poner a cocer la patata. Bueno, cocemos la patata enterita, lavada, eso sí. Sí, eso es. En abundante agua con un buen pellizco de sal. Claro. Qué buena preparación la brandada. Pues sí, que sería de la brandada sin la patata y sin la nata. Pues no sería una brandada. No sería una brandada, sería un filstro. Sería otra cosa, pone otro nombre, pero ya no sería brandada. El caso es que está muy rica y viene muy bien, sobre todo para aprovechar, por ejemplo, si es temporada de bacalao noruego o tienes recortes de merluza o de otros pescaditos, como es una preparación en la que el pescado se cuece, se desmiga, pues viene muy bien para esas partes más espinosas, porque luego al final tienes que separar un poco y poder retirar la espina con las manos. Como tú dirías, una receta de... De aprovechamiento. De aprovechamiento, eso es. Completamente, cierto. Entonces, nos viene muy bien para las saldas del bacalao. Las saldas son las aleticas, la parte más espinosa, pero que bueno, sirve muy bien. Cocemos la patata. La patata le costará 45 minutos. En cambio, el bacalao en 5 minutos lo tenemos listo. ¿Lo tenemos? Ya tenemos aquí nuestro bacalao cocido, que va a parar con la patata, también cocida y pelada. Oye, esto ya va cogiendo forma. Que, por cierto, tengo yo que acabar de confirmar algunos datos, pero lo poquito que he leído de la abrandada del origen, oye, muy curioso. Cuéntame. Pues mira, no sabía yo que había entrado en la península del siglo XVI. Parece ser que es una variante de la Lioli. Cuando llegaban los barcos a la zona del País Vasco, pues traían pescados y ahí empezó a trabajarse la abrandada. Luego se extendió por el Pirineo, llegó hasta Cataluña y ahí fue cuando realmente se habla ya estrictamente de abrandada. Y ojo, que llega la Revolución Francesa. A ver. Cruza esta receta a los Pirineos. ¿Y qué hacen los franceses? Lo desconozco. Cambian el ajo porque le resulta vulgar, en fin, quitan el aceite de oliva, le meten mantequilla, le meten nata y se la quedan como suya propia. Y la venden como receta francesa. La historia se repite porque no en vano la ensaladilla rusa, ya sabemos que la inventó un ruso y se la apropió un francés, un cocinero francés. O sea que la historia se repite una vez. A ver, que esto me ha parecido curioso, ojo que no son datos contrastados, que a lo mejor hay alguien aquí que es verdaderamente erudito, erudita de la historia del cocinero y dice, eso no está contrastado. Pues bueno, en fin. Bueno, podría, podría tener visos de verdad. Como historia, a mí me gusta y tiene visos de verdad porque no en vano, ya te digo que se ha repetido a lo largo de la historia con la gastronomía y con algunas otras cosas. Con algún pintor que también, al parecer, sea franceso de repente. Es verdad, sí, claro, sí. O sea que pudiera haber pasado perfectamente. Pero bueno, en cualquier caso, como no lo sabemos a ciencia cierta, con prudencia y con respeto. Y lo bien que me ha aprendido, yo le he contado como si lo hubiera vivido yo. Te voy a decir una cosa, está tan monada abrandada que si pudiese yo también me apropiaría de la receta. ¿Ves? Le cambiaría un par de cositas y listo. Bueno, aquí la estamos haciendo con aceite de oliva, eso sí, nata lleva, pero aceite de oliva también. Pues nos estamos quedando con lo mejorcito de cada cosa. Eso es. A ver, los franceses de cocinar son los que han enseñado al resto de la humanidad a comer como comemos hoy en día. Esto es una verdad como un templo y hay que reconocer las cosas como son. Muy bien, doramos un ajito, un diente de ajo picado bien finito. Por aquí chafamos ligeramente la patata con el bacalao. Esto ya así, ya estaría deliciosamente. Ya te digo. Muy bien. Aquí ya con una cucharita y un poquito de sal a lo mejor. Tranquilamente podríamos. Muy bien. Oye, pues sí que recuerda, sí que tiene bases de alioli esto, sí que es cierto. Pues eso parece que está el origen ahí. Sí, y sí que el bacalao en salazón sí que es algo muy de nuestra tierra, de la península ibérica y de Aragón en concreto también muchísimo. Muy bien, vamos a poner, vamos a apagar el fuego. Eso es para que nos dé tiempo de hacerlo sin que se nos tueste. Y rápidamente vertemos la nata de golpe. Ahí. Ahí está para apagar el fuego, enfriar y que el ajo se quede. Eso y que no se nos queme el ajito. Con ese tostadito que es el perfecto. Sí. Ya podemos subir el fuego tranquilamente. Que lo hemos comentado muchas veces, es algo de cuando estamos empezando a cocinar, hay que se me quema. Hay que levantar la olla. Que te pones un poco chiquito de la calzada y ya no sabes a dónde está el fuego. Hay veces que lo único que hay que hacer es apagar el fuego. O hacer así. O hacer así y retirarlo del fuego, efectivamente. Y con eso ya está todo. Estoy en la fase 2, yo ya retiro. Bien, bien, pues no te creas. Oye, algo hemos avanzado, ¿no? Pues sí, completamente. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cocinar removiendo sin parar. La patata, el bacalao y la nata son tres ingredientes que se agarran que da gusto. Así pues, lo que hay que hacer es no menearse de aquí y cocinar durante 20 minutos hasta que esto ligue, se quede bien espeso, bien cremoso. Oye, ¿eso quiere decir que me va a tocar a mí hacerlo? Sí, 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 es una tarea que te voy a encomendar. Para ti, Aitana Sam, yo soy el señor Miyagi en este caso. Sí, ya sabes que a mí me gusta ser un pequeño saltamont. Efectivamente, ya sabes, dar cera, pulir cera, remover brandada, remover brandada. Venga. Esto no tiene pérdida. Removemos durante 20 minutitos a fuego medio. Oye, que ya tenemos la brandada preparada y nos queda, digamos, la segunda parte de la elaboración que habíamos dicho que íbamos a hacer una ensaynada. Eso es, un trampantojo de ensaynada. Eso es, eso es. Porque la vamos a hacer mucho más sencillo para hacer una masa ensaynada. Lleva un tajo, hay que ser muy habilidoso, entonces vamos a hacer una versión doméstica y muy resultona. Fijaos, tenemos por ahí mantequilla derretida, perejil, eneldo seco y harina de almendras. Por aquí tenemos la branda de bacalao que habíamos hecho antes, ya fría y dentro de una manga pastelera. Y por aquí, recién sacada y recién desenvuelta, la pasta filo para que se nos quede bien flexible y bien trabajable. Muy bien, vamos con ello. Vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer, cogemos, ya verás, es divertido, esto es manualidad. Completamente. Tenemos aquí manualidades varias. Cogemos una placa de pasta filo. Sí. Muy bien, y la pintamos. Me hará falta un pincelito, silbople, y lo que vamos a hacer es ponerla con mantequilla para pintar varias capas. Queremos darle un poco, porque una sola sería muy finita, se rompería, entonces varias capas de pasta filo pegadas entre sí. Esa es la clave. Perfecto. Muy bien. Ahí está, qué rica está la pasta filo. Oye, sí. Qué juego da. Y además... Tanto en dulce como en salado. Que es una de las recomendaciones que sueles hacer, ¿no? Lo de emplear varias capas para evitar que se quiebre. Sí, se suele usar así en todas las preparaciones. En todas las preparaciones, en el mundo árabe, por ejemplo, se usa mucho en repostería y se emplea mucho así. Le ponemos eneldo. Mira, pintamos con eneldo, es que es verdad, que parece que aquí es un cuadro. Perejil, un poquito de perejil, y le ponemos también un poquito de sal. Esta preparación es salada, así que en este caso le ponemos sal. Podemos usar una mantequilla salada y nos ahorramos el paso de la sal si queremos. Otra capa más y repetimos la jugada, y así le estamos dando más fortaleza. A lo que va a ser la ensayimada, ahora lo entenderéis. Venga, que coincida más o menos, porque siempre lo decimos, no hay que ser tampoco muy perfeccionista con esto. Y si no, se recorta. Eso es. Ahí lo tenemos. Luego veréis que no hace falta tampoco eso, esmerarse demasiado y queda bueno. Y otra vez, pintor, que pintas con amor. Repetimos. Con esmero. ¿Es relajante o no es relajante esto? La verdad es que a mí, mira que las manualidades me dan mal en el colegio, pero estas de cocina, pues no sé si es porque pienso que luego me lo voy a comer o lo que sea, pero estas ya me gustan más. Muy bien, aunque hay auténticos artistas en la cocina capaces de hacer obras de ingeniería. Muy bien, ponemos otra vez capital Neldo, ponemos otra vez perejil, muy bien. Ponemos, en esta ocasión, aquí llega un toque importante, esto es una técnica parecida al strudel. En el strudel, preparación salada, que también lleva una masa muy fina, para absorber la humedad del ingrediente que se le pone, que suele ser manzana, pasas, nueces, etc., se le pone pan rallado debajo. Nosotros aquí también queremos que absorba un poquito la humedad de la branda, entonces ponemos harina de almendra para que no se rompa esta parte. Ahí yo pensando, digo, ¿para qué lo estará empleando? Pues únicamente para eso, repartimos y de esa manera absorbe un poquito, y encima es harina de almendra, que está riquísima. Muy buena. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos pronto. A ver. Lo que hacemos ahora, recortamos para hacer una tira. Claro. Muy bien. Sí, sí, esto es un efecto manga pastelera total, de repostería, pero en este caso con brandada. Efectivamente, y vamos a sacar un chorizo de brandada. Ahí está. Ahí. Vamos estirando, 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 estirando. Generosamente. A ver, hacemos siempre la mención, es que no podéis oler desde aquí, pero es que es verdad, es un aroma delicioso. Y eso que está fría y que suelta menos olor, pero cuando está calentita, huele que alimenta. Muy bien, ahí lo tenemos, perfecto. Ahora, con cuidado y máximo. A ver dónde llega el trampantojo de la ensayimada, que lo quiero ver. Nos hemos puesto papel de horno debajo para ayudarnos, como siempre. Eso es. Y enrollamos. Lo que hemos dicho siempre, no os preocupéis, no tiene por qué ser perfecto, ya veréis que luego queda igualmente chulo. Vamos enrollando y enrollando y enrollando ahí hasta el final. Con paciencia, sí, pero sin pausa. Eso es, muy bien. Tampoco hace falta que haya mucha masa, entonces, una vez que hemos enrollado lo suficiente, cortamos por aquí. Lo que nos sobra. Lo que nos sobra, lo recortamos. Creo que ya sé por dónde vas a la hora de hacer, digamos, el círculo así concéntrico que tiene la ensayimada. Y este recorte no lo tiréis, porque nos puede venir muy bien para decorar una carne, un pescado, para meterlo al horno y tostarlo, o para tapar los parches que es probable que surjan cuando enrollemos este cabrón, algún desperfecto. Entonces, parcheamos. Como si fuera la rueda de una bicicleta. Eso es. Muy bien, vamos a... Las viejas cámaras... Sí, exactamente igual. ...de aire de la piscis. Enmantequillamos un poquito todo y ahora se trata de enrollar, por eso que es bastante rígido, dentro de que no es, de que es flexible, es bastante rígido, puede que se rompa un poquito. Para eso los parches, para tapar los rotos que se hagan. Muy bien, vamos girando poquito a poco, esto como todo, si lo hacemos poco a poco va a ser mucho más fácil que si lo hacemos de golpe. Ahí está, vamos girando poco a poco. ¿Lo conseguiremos? Yo creo que sí, estoy plenamente convencida. Ahí está, pues vamos girando poquito a poco y con paciencia, sobre todo no lo hagáis muy de golpe, porque entonces puede que se rompa más fácilmente. Como si fuera una caracola, poco a poco, poco a poco, esa espiral de brandada. Vamos girando, girando, girando y algún rotito se ha hecho, pero no pasa nada, que eso lo parcheamos ahora mismo. Eso es. Tenemos una apertura aquí, muy bien, pues sellamos. Cogemos un parchecito de los que tenemos por aquí. Los hinchables cuando ibas a la playa o a la piscina, que también tendían mucho a estropearse y luego vendían esos famosos parches de pegamento, que luego como te equivocaras con el agujerito, ojo, que ya no podías retirar aquello. Efectivamente, nunca hay que equivocarse. Ay, pues es. Tapamos, parcheamos un poquito, muy bien. Y por aquí tenemos otro roto, pues parcheamos otra vez. Por aquí lo tenemos. Muy bien. Perfecto. La historia es evitar fugas, dentro de que la brandada de bacalao es bastante espesita y, bueno, no se va a salir, que no es muy líquida, pero parcheamos un poquito. También buscamos la parte bonita de este plato, ya que jugamos con el trampantojo ensaimada. Sí, no llega a ser trampantojo, pero bueno, un juego. Juego visual. Vale, vale. Qué molesto eres. Muy bien. Enmantequillamos bien el dorado que le va a dejar súper chulo. Ponemos un poquito más de eneldo por todo, que además así se camufla los parches que hemos hecho. Bien pensado. Eso es. Nos lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a tener a 200 grados hasta que se dore, que yo calculo que será 15 minutitos. Pero, como siempre, ojo a vizor, para que en cuanto esto esté doradito, sacarlo del horno. Correcto. Bueno, pues aquí tenemos nuestra filo ensaimada con la brandada bien calentita y bien crujiente la pasta filo, que era lo que queríamos. Como creas, ¿eh? La has llamado filo ensaimada. Sí, porque llamarla ensaimada quizá era muy atrevido. Entonces, filo ensaimada, que es de pasta filo. Ahí está. La ponemos con delicadeza. Así. Y luego la verdad es que tiene el toquecito crujiente y por dentro el toque meloso de la brandada. Así que combina muy bien. Qué bien. Perfecto. Le vamos a poner al lado. A ver, aderezos. Unos puntitos de mostaza, que a mí me encanta. De hecho, hay veces que hago la brandada con un puntito de mostaza y le sienta de maravilla. Y me he quedado con lo que has dicho del alioli, así que le vamos a poner también unos puntitos de alioli. Ah, mira, o sea que vamos a hacer un guiño al origen supuestamente de la brandada, ¿no? Ahí lo tenemos. A la alioli que se hacía en el País Vasco allá por el siglo XVI. Madre mía, que de datos coronamos con un verdecito. Qué de sapiencia, ¿eh? Y ahí lo tenemos, nuestra filo ensaimada de brandada de bacalao. Perfecta. ¡Gracias por ver el video!